El mayor problema de las consolas de videojuegos es el control de su temperatura sin ninguna duda. Ya tenemos el claro ejemplo de la Xbox 360 con su famoso... En su mayoría provocado por sobrecalentamiento, a eso agréguenle incontables consolas con el mismo problema. Esta es mi Xbox 360E que suena como un maldito helicóptero, y sé que muchos en casa igual tendrán una consola que sufre con estos problemas. Así que el día de hoy trataremos de solucionar ese problema que nos ha torturado por décadas. Imposible. Instalándoles metal líquido a nuestras consolas retro. Y sí, sé que a muchos se les hará conocido el nombre, y eso es porque actualmente las PlayStation 5 y muchas PCs de alta gama lo tienen en sus internos. Ahora, la pregunta que todos nos haremos es si el metal líquido hubiera solucionado el sobrecalentamiento de nuestras consolas en su tiempo. Estoy caliente. ¿Qué dicen? ¿Lo solucionará? Nadie lo sabe, así que averigüémoslo. Muchos siempre me preguntan cómo le hago para comprar tantas consolas. Así que si no quieres pagar el precio de las consolas en riñones, descárgate esta app. En Venomo. Podremos invertir y hacer trading inteligentemente. Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos. Y si estás medio un güey, no te preocupes, en la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios. Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras. Si quieres consejos para invertir, sigue a... Denomo. Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos. Sin más que decir, sigamos con el video. En esta ocasión tenemos esta Xbox 360E con problemas de sobrecalentamiento. Ya que no ha tenido mantenimiento en años. Y hace un ruido insoportable que es imposible disfrutar la experiencia de juego. Estoy feliz y enojado. Primero haremos unas pruebas de temperatura para ver si después de la instalación del metal líquido hay cambio alguno. Esto lo haremos con Halo 4, uno de los juegos más exigentes de la Xbox 360. Catalogado como uno de los 10 juegos que más exprime en la consola. ¡Eso es todo lo que tienes! A esto agreguenle que jugaremos de dos jugadores exprimiendo al máximo su potencial. La Xbox 360 alcanzó de forma superficial la temperatura de 68 grados como máximo incluso alcanzando los 69. A eso agreguenle que estamos a cierta distancia del procesador por la carcasa y demás. Estando más cerca la temperatura puede ser mucho mayor. Pero no tenemos el chip RGH para tener algo más exacto. Así que esta temperatura tendrá que bastar. Ahora sí, instalemos el metal líquido. Ahora sí, todos los materiales que necesitaremos. Primero que nada, todo lo necesario para desmontar la consola. En este caso, desarmador del Torx 8 y 6. Y obviamente lo primordial del video. El metal líquido, en este caso de la marca Thermal Grizzly. Si van a hacerlo en sus consolas, asegúrense de que su disipador no sea hecho a base de aluminio. Porque el metal líquido se lo va a comer. Los procesadores suelen tener puntos de cobre al lado del DAI. O incluso componentes que podrían poner en riesgo nuestro trabajo. Por lo cual aislaré todos estos puntos y componentes que pueda llegar a tener nuestro procesador. Como los que están viendo en pantalla. Y esto lo haré con una cinta tipo Capton que llega a soportar hasta 250 grados Celsius. Es muchísimo y con esto evitaremos que a largo plazo el metal líquido se desplace y empieza a joder nuestro procesador. Así que si, esto es esencial. Lo siguiente que ocuparemos es un pegamento que no es conductor de electricidad. Y aparte es ocupado para altas temperaturas. Es de uso automotriz. Si esto soporta un motor va a soportar el procesador. Así que si, lo ocuparemos para pegar el IHS. Y si, se que se preguntarán ¿Qué es IHS? El IHS es una pequeña chapa metálica hecha de cobre. El cual se encarga de cubrir nuestro procesador. Igual ocuparemos un IHS que sacamos de una Xbox 360 para piezas y solo pondremos a esta. Ya que este modelo en específico de esta Xbox 360 no tiene IHS. Ahora si, con todo aclarado, manos a la obra. El desmontaje de la consola es relativamente sencillo. Recuerden ver tutoriales de su consola en específico. Yo pongo la cámara rápida porque es irrelevante esta explicación. Así que, pues vamos a lo bueno. La vida se ha preocupado tanto por mí. Una vez llegando al procesador. Limpiaremos la pasta térmica vieja con alcohol isopropílico. Para una instalación más limpia. Así como el disipador para estar libre de polvo y de todas las imperfecciones. Una vez limpio, protegeré todos los puntos de cobre con la cinta tipo Captum. Como les digo, soporta 250 grados Celsius. Lo que yo hago primero que nada es poner trozos grandes y luego cortar con un cúter. Aquí ya es la elección de cada quien. Si lo quieren cortar primero con tijeras y luego ponerlo, háganlo como gusten. En mi caso estuve practicando antes con otros procesadores. Por lo cual, pues es difícil que lo raye. Así que sí, les recomiendo tener mucho cuidado si lo van a hacer de esta forma. Yo les recomiendo dejarlo de esta manera para que puedan tener espacio para que pegue el pegamento. Por eso me parece más cómodo con el cúter. Pero bueno, ahí se los dejo a su decisión. Una vez totalmente aislado, toca instalar el metal líquido. Aquí les dejo un tremendo fail que me pasó. Y esto es porque le puso un poco más de fuerza de la que debería de ser. Porque no puedo hacer nada bien. Uno está acostumbrado a instalar pasta térmica y créanme que el metal líquido es bastante diferente. Y por eso pasó lo que pasó. Pero gracias a que ya estaba todo aislado, no pasó a mayores. Si hubieran habido más componentes como los que están viendo en pantalla, ya hubiera sido un total fracaso. Pero como todo sí está aislado, podemos recolectar el metal líquido con la misma jeringa. Y aquí no ha pasado nada. Le instalamos el metal líquido con mucho cuidado en el DAI. Con el aplicador que viene en el empaque del metal líquido. Va a facilitar muchísimo la instalación. De igual manera, tenemos que poner cierta parte en el IHS para que pegue mejor. En sí, para que tenga mejor contacto. Una vez todo puesto el metal líquido y demás, toca el pegamento. Para eso deje espacio en la cinta para que pueda pegar bien en el PSB. Y no pegue en la cinta y se pueda despegar a largo plazo. Sí, así que sí. Les recomiendo dejar espacio porque si no, no va a pegar. En cuanto a la aplicación del pegamento, igual tiene cierta ciencia. Tienen que dejar, como en las fotos de la pantalla, ciertos espacios para que puedan salir los gases que suelta el metal líquido. Cuando el metal líquido es llevado a ciertas temperaturas, el metal líquido suele soltar gases. Y si no tiene un lugar de donde escapar, se va a empezar a inflar el IHS. Y eso no lo queremos. Una vez puesto el pegamento y con sus ciertos escapes, ya toca pegar el IHS. Esto lo haremos con cuidado. Yo ya monté la consola y se me olvidó grabar esa parte. Pero lo que hice fue poner la X y el disipador, ya que cuando pegan, por ejemplo, la pantalla de un celular, le ponen muchas ligas. En este caso, nosotros tenemos el disipador y la X que harán presión mejor que cualquier cosa. Así que sí, simplemente le puse el disipador y la prendí para ver si seguía funcionando. Y la apague al instante para dejar secar el pegamento y hacerle las pruebas al siguiente día. Algunas horas después... Ahora sí, tenemos lista la consola. Igual la probaremos con Halo 4 de dos jugadores para ver cómo reacciona. Después de un rato de estar jugando Halo 4, la consola alcanzó una temperatura máxima de 50 grados. La temperatura que se ve hacia lo largo, 46 grados. Ya de cerca. Vemos que ya acercándonos, pueden ser... Casi 50, 48, 49... Ahí están los 50. Tomando en cuenta que sin metal líquido tenía una temperatura de casi 70, como 69 grados. Es una diferencia bastante grande. Son como 20 grados. Es una completa locura. Ahora sí puedo dar mi opinión. Creo que con estos 20 grados de diferencia hubiera habido mucha diferencia con el anillo de la muerte. Creo que nunca lo hubiéramos conocido. ¿O qué dicen ustedes? ¿Creen que hubiera existido o creen que no? Y no solo con la Xbox 360, con la Play 3, con la Play 4 y con muchas consolas que sufrieron de este problema. Esta cosa es real, hijo. Así que sí, díganme. ¿Qué piensan ustedes? Este proyecto me mantuvo inactivo estas dos últimas semanas. Y creo que ya tengo la suficiente experiencia para instalarlo en un Play 3, en un One, en un Series X posiblemente. La neta, todo depende del apoyo que me den ustedes aquí en los comentarios. Y aparte, si lo revientan con el botón de like, creo que me ayudaría bastante. Y si quieren que lo haga en una consola en específico para ver si se solucionan los problemas, déjenlo aquí abajito en la sección de comentarios. Sin más que decir, yo soy Xpector a.k. el dios de esta basura y nos vemos en un próximo video. Hasta otra.